Pues muy muy buenas a todos nuestros seguidores, este es nuestro segundo podcast, el día de hoy nos nos engrandecemos teniendo un gran personaje dentro de lo que es el jaripeo, ranchero mexicano, pues sin más pasamos con él para que se presente, adelante camarada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bueno no soy un personaje dentro del jaripeo, pero sí soy, como todos me conocen, un camarada dentro del jaripeo, mi nombre, como me conocen todos, soy Harry García, pertenezco al equipo de trabajo de Rancho El Guamuchil y estamos a la orden. Ok, muchísimas gracias, lo vuelvo a reiterar, para mí es un honor muy grande el hecho de que nos hagas tener este privilegio de tenerte aquí en nuestro segundo podcast, ya que en cuanto le dijimos al camarada que si nos apoyaba con su presencia, no tardó en chiscar y contestar que sí. Sí, pues vamos a pasar, ¿cómo han sido tus inicios, cómo fueron tus inicios dentro del jaripeo, cuál fue tu primer acercamiento dentro de, si desde siempre has estado en este rollo del jaripeo? Pues mira, no he estado todos los años y todo el tiempo y toda la vida dentro del jaripeo, pero pues es como todas las personas que tal vez hemos escuchado desde niños empiezan, ¿no? Lo que gusto por los toros, yo te puedo decir que a lo mejor en la primaria sí me gustaban los toros y yo soy originario de Taxco Guerrero, en esos tiempos pues había varias ganaderías famosas y yo recuerdo que una de las ganaderías que en esos años como en mi infancia pues la candelaria del señor Joan Sebastián, ya de ahí pues en la secundaria fui a uno que otro jaripeo porque los realizaron cerca de ahí de donde estudiaba la secundaria pero pues no les decía a mis papás, me escapaba y pues ahí como que me divertía, ¿verdad? Con los amigos, con los compañeros de mi salón y ya fue avanzando el tiempo y fui creciendo y ya se cuenta que uno se va metiendo, ahora sí la vida te lleva por otros lados y ya no seguí en el jaripeo, ya así como que ya no veía ni los videos, ya no iba ni un jaripeo, me iba más por el gusto del fútbol y otras cosas, ¿no? Ahí como que ya uno se va juntando con otras amistades y pues se va haciendo de otros gustos y de otros ambientes Así es. El detalle de fútbol fue en tu adolescencia o ya saliendo de la secundaria, ¿cómo es que te salías a sin permiso a los jaripeos? Bueno, me salía sin permiso pero no teníamos clases, claro que sí, la verdad que no es por presumir pero iban buenas las calificaciones en la secundaria, ya después un poquito como que le echamos la flojera cuando estábamos en la prepa, ¿verdad? Pero el gusto por el fútbol también lo tengo desde niño, mi papá toda la vida jugó fútbol y fue seleccionador ahí de Taxco, jugó estatales, jugó así en varios nacionales y pues él sí de toda la vida entregó su vida al fútbol y al jaripeo no tanto, no le gusta mucho pero digamos que mi abuelo, su papá sí lleva de tener animales y todo ese rollo Ok, ¿y el gusto por el fútbol solamente fue a Mateo o sí llegaste a alguna división semiprofesional o profesional dentro de las ligas de ahí de Taxco? Fíjate que no, o sea nada más era jugar a Mateo y de hecho no soy bueno, ahí nada más andamos porque nos gusta pero igual nos gusta mirarlo, nos gusta mirarlo ahí cuando hay fútbol pues estamos ahí al pendiente ya no nos apasionamos tanto porque luego pierde nuestro equipo pero ahí nos gusta mirar el fútbol, la verdad Se le da por perder las finales, ¿verdad? Algo así pero no, eso ya es una prueba superada No, eso es correcto Sí, y así se fue desarrollando mi vida y después te digo, tomé otros caminos, ya el jaripeo pues ya no lo veía mucho me gustaba más que salir con los amigos, con las amigas A echar el cotorreo que vámonos a un disco, que vámonos a un bar y pues como que me hice más de otro rollo, ¿no? de otra onda, pero este pues ahora sí que la vida te pone donde Dios quiere y las cosas se dan y uno está a donde debe de estar y ahorita en estos momentos pues ya estamos aquí otra vez de nuevo Dentro del jaripeo Sí, en el jaripeo Y bueno, ya después en la vida conocí a una persona que marcó mi vida ¿Qué puedo decirte? Es mi mejor amigo para mí, este... Ay, me cuesta mucho trabajo desde... Ahora sí que platicarlo porque justo estamos en un lugar Muy emotivo Sí, que me trae muchos recuerdos, malos recuerdos Recuerdos de que los últimos momentos los vivimos aquí en este lugar, en esta plaza de toros Y... ¿Dos mil diecinueve? Dos mil diecinueve De un veintisiete de enero de dos mil diecinueve Precisamente aquí estábamos y aquí estuvimos Fueron los últimos momentos que compartimos juntos Y él fue el que me metió de nuevo a este rollo de los toros Porque en su tiempo yo andaba, tenía unos problemas Y él me ofreció ayuda, me dijo Oye, pues te veo mal, échale ganas Este, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Y de eso que me ofreció trabajo En las opciones que me puso En una de ellas era irme a trabajar con él en el rancho a Juliantla Estoy hablando de Hugo Figueroa, estoy hablando de... Así es, Hugo Figueroa Así es, y acepté Acepté, yo no sabía de nada, ¿verdad? O sea, yo dije, bueno, o sea, para distraerme Para salir de los problemas que yo me encargando Pues entonces me voy con él Y fíjate, o sea, yo de por sí ya había estado con él trabajando Y aparte ya lleva una amistad de muchos años ¿El trabajo con él era dentro de la parte ganadera o era en otro giro? No, era en otro ámbito Era otro giro Cuando yo lo conocí a él era otro ámbito de trabajo Pero siempre hubo la amistad Después me salí de trabajar con él Pero siguió siempre una amistad Y yo recuerdo muchas veces Ahora sí de que Te digo, nos hicimos buenos amigos para mí Y él siempre fue y será mi mejor amigo Me echó la mano y ya de ahí, te digo Nos fuimos allá a trabajar con los toros En el rancho Recuerdo que yo pues le decía a él Oye, o sea, yo no sé nada de lo que me vas a poner a hacer aquí Pero si tú me pones a barrer, yo lo hago con gusto Yo lo único que quiero es salir de mis problemas Distraerme Y me dijo en ese tiempo Dice, ¿sabes qué? Tú no te preocupes Tú déjamelo todo a mí Llegamos y mi sorpresa fue de que Me presentó ante todos los trabajadores Ante todos los que iban a ser mis compañeros Y ahora sí que delante de ellos Les dijo, ¿saben qué? Desde hoy en adelante Él es mi mano derecha Y lo que él les pida Es como si se los pidiera yo Y él es el encargado Cuando yo no esté Pueden contar con él Y yo me quedé así de que Pues no esperaba eso, la verdad Y me dio mucha confianza O sea, me dio mucha confianza eso Y yo la verdad lo único que sí Traté de sacar las cosas lo mejor que se pudieran Lo hice Ahora sí que aprendí muchas cosas Muchas cosas que me faltaron por aprender Pero le agarré mucho cariño A lo que es el jaripeo Y de ahí fueron varios años Que estuvimos con él trabajando Sí, sí, fueron algo Algo de Algunos añitos Este De lo que comentas Llegaste a trabajar al rancho Siendo mano derecha con Hugo Pero Todavía no salías a las jugadas Nada más era el entorno de Del mando del rancho O ya también ya te Ya te soltaba como Tiempo después Luego luego te empezó a soltar a las jugadas O eso nada más fue dentro del rancho No, fíjate que Íbamos a las jugadas Porque a mí lo que también me gustaba No era tanto estar en el rancho Porque también eso de estar todo el tiempo En un lugar Era estar igual regresar a lo mismo Ajá Entonces Pues sí me gustaba mucho salir Conocimos mucho Ahora sí que conocí muchos pueblos Muchas plazas de toros Este Tuvimos la fortuna de hacer Unas dos giras en Estados Unidos La verdad que Mucha experiencia en eso Porque digo O sea No cualquier ganadería Lo ha logrado Y más que nada Lo que se hizo en su tiempo Sorprendente La verdad que Nadie lo ha Lo ha logrado Sí Te pregunto esto De si tú ya ibas Este A las jugadas Ahí con Con Hugo Porque en el 2013 Yo recuerdo Fueron a A un aniversario De los Reyes Malboro A la Monumental Yo todavía no me enrolaba mucho En este En este rollo De Del jaripeo Si era aficionado Pero todavía no me marcaba mucho A las personas Decía Ah pues es el ganadero tal Pues los caporales tales Entonces no me No me clavaba tanto En el En el hecho de De relacionarme Con Con las personas Ganaderas Este Lo que sí me recuerdo Que había muy poca Hubo muy poca afluencia De gente Esa ocasión No fue mucha La verdad A pesar de que En ese momento Eran los Los boletos Estaban un ticket En 50 pesos 60 pesos Si no mal recuerdo Ya lo sorprendente Para mí fue En En el relicario En el 2015 Es previo A la gira De Del gallito Que es cuando Le monta No sé si fue 2015 o 2016 Bueno yo creo Que fue el 16 Porque la primera gira Fue en el 2017 Pero sí fue Yo creo que en el 16 Y ese del 2013 Fíjate que Precisamente fue La primera vez Que yo pisé La monumental De Morelia Pero no me metí Para nada Ah ya Yo nomás estaba Viendo los toros De afuera Estabas como dicen Sobre Detrás del telón Sí yo nomás estaba ahí Criticando Lo que se hacía bien Se va a tomar La tira El cabezal No pues fui Esa vez fue La primera vez Que me tocó Pisar y estar ahí En la plaza La verdad me quedé Sorprendido No se llenó La verdad Sí fue muy poco Y este Pero me gustó Me gustó mucho Este haber estado Ahí presenciando El jaripeo Fue como en abril Más o menos De 2013 La primera vez Sí sí Fue en abril De hecho Hubo como tres jugadas Después de eso Que agarraba en abril Ya después hubo una Que hicieron Que en conjunto Con Rancho Camila Que ya fue en noviembre Creo fue la primera jugada Que se hizo en noviembre Pero fue como en el 2015 La Ya la Digo que a mí me sorprendió Mucho Porque hasta Lo Muchas páginas Le dieron el El cómo se llama El El título Al jaripeo Como que Pues era el Un jaripeo Muy increíble Aparte por la gente Yo le comento Muchos que A mí me tocó Ser espectador Y en esa ocasión Pues yo fui De las personas Que se quedó Fuera De la Del Del relicario Porque no cabía gente Y de hecho Tuvieron que cerrar Las puertas Y es la única vez Que les ha tocado A los empresarios O a la gente Del relicario Cerrar las puertas Porque ya no cabía Ninguna Pues yo también Ya me estaba quedando Afuera Ese día Porque Así que Aquí contándoles Una noche anterior Me salí De fiesta Y dije No pues mañana Me voy Me voy Con el camión De los toros Y pues voy Descansando Y no hay bronca Pues cuál fue Mi sorpresa De que Llegué tarde A dormir Se me durmió El gallo Y se fue El camión Y se fue El camión Y se fueron Todos Y como a las 11 de la mañana Recuerdo Que me marcó En esa ocasión Que dónde estaba Que si ya había salido Y yo apenas estaba Despertando Imagínate Entonces Lo único que me quedó Es agarrar Y mi carro Y vámonos Y ahora sí que me vine Pisándole para llegar Al relicario Pero todavía llegué Al relicario Y ya estaba Totalmente lleno Me costó trabajo Este Poder entrar Al jaripeo Ese día Gracias a Dios Ahora sí que entramos Y medio crudo Ese día Queriendo la curar Sí queriendo la curar Pero se vivió Un buen jaripeo Recuerdo que Estábamos como Que con los nervios Porque se tenía Que quedar bien Queríamos quedar bien Y pues con la monta Que se pagó El jaripeo Fue esa del gallito De Morelia Con el lluvia de estrellas Exactamente Con el lluvia de estrellas Y de hecho también Este El águila de Sepayautla No sé si Ahí fue Ya cuando su retiro Creo que sí Montó al rascacielos Al rascacielos Sí Y de hecho El toro no No salió muy fuerte Como acostumbraba Pero sí fue muy lucida La monta Hicieron un muy buen trabajo Esa vez me acuerdo Yo me tocó Este Ver como quien dice La retransmisión O O este O en un Ya en las páginas de YouTube Porque Te digo que A mí me remarca mucho Me remarca mucho Esas fechas Aparte de que Yo no salía mucho Yo era mucho local Lo que yo vivía Del jaripeo Este Ahí pues ahora sí Que El mote No se lo No se lo han quitado De De A la ganadería Pues a los destructores Y era la única ganadería Que llenaba las plazas Sin el hecho De llevar Música fuerte O sea Agrupaciones fuertes Un grupo Una banda Y yo recuerdo Que en esa ocasión Previo a que estuviera Este La misión Ahí Estuvo Rancho Los destructores Y Y Gallito de Morelia Montó ahí También De hecho Fue una de las mejores Montas que se vivieron Ahí en En ese jaripeo Y creo fue A los 20 días O al mes Cuando fue el jaripeo De De la De la misión Ahí Y yo dije Ájale La verdad Para Para mí fue mucha sorpresa Porque Ni en la monumental O sea Se habían cerrado Las puertas Y ahorita Hablando también Eso de De la monumental El regreso Del gallito A Con Rancho La Este La misión Oh También se cerraron Las puertas Sí O sea Fíjate que En esos años La verdad Que Nos tocaron Vivirlos Y La gente Pues el cariño Que Que le empezó A tener Que se fue Haciendo De De cariño Con la ganadería De Rancho La misión La verdad Que fue muy sorprendente Muchos seguidores Este La verdad Que tenía También empezó A tener Gallito De Morelia Sí Este También cuando vino En su tiempo Sasquatch Que vino la monumental Esa fue la primera ocasión No Que pisó La monumental Sasquatch Con el regreso Del gallito Creo que sí Porque fue cuando Le hizo el quite Del dueño de nada Al jinete Que lo Lo aventó Creo que sí Me parece que sí No sé si estoy 100% seguro Pero Algo por ahí En esas fechitas Sí Y Te comento Porque ahorita Vi tu cara Así como De Que yo marqué Mucho esto Del Que la primera vez Que Rancho La misión Llenaba una plaza Así que cerraban Las puertas Te digo Porque yo era Muy local No sé La verdad La ganadería Venía pisando Muy fuerte Lo que era Morelos Este Hidalgo El Estado De México Algunas partes Del Estado De México No sé Si tú Bueno Debes de tener Alguna otra plaza De las cuales Se llenaran Previo Al relicario De Morelia Pues mira Yo te voy a decir Algo Soy bien malo A veces Para acordarme De las cosas A veces Me preguntaban O así De que Oye Y que Te acuerdas De la monta De tal Quimete Con tal toro Yo la verdad Siempre 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 Soy así Medio Malo Para hacer memoria Pero Eso si te puedo Decir De que ya Ya venía Con un trabajo Rancho La misión De que venía Sonando muy fuerte Y Y más que nada Lo pedían mucho Que viniera aquí A las plazas Como persona A Hugo Claro Con sus toros Porque se fue ganando Mucho del cariño De la gente La verdad Si Entonces Eso si que fueron Muchas plazas Y que de verdad A veces llego Y digo Bueno aquí yo ya Ya había estado Pero no me acordaba Si a lo mejor En un principio Pero si Así ha pasado Y le digo Así fuimos Este Viviendo esas experiencias En cada plaza De toros Nos tocaba ir A lo mejor En un pueblo Donde Pues No se llenaba Tampoco Tampoco vamos a decir Que todos eran llenos Y todas fueron buenas En efecto La verdad si hubo También Momentos difíciles Momentos Ahora si que No hubo gente Que a lo mejor Este Pues teníamos que trabajar Horas de viaje A veces Mal comida Así es esto Como ustedes saben La verdad A veces no se come En sus horarios O a veces Ni en todo el día Ya que No queda de otra Pero Pues uno ya se va satisfecho Cuando ve a la gente Y que te dice Oye pues estuvo bueno El jaripeo Entonces ya eso Se paga Y dices No pues eso Estoy haciendo bien las cosas El trabajo se va haciendo Y es lo que te Motiva a seguirle Y yo la verdad Si Hasta la fecha Hasta el día de hoy Cuando alguien me dice Me gusta el jaripeo La verdad que Es algo que te llena O sea Te llena el alma Te dice Ah pues Estás bien El rancho Va trabajando bien En efecto Este Como 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 vive harry Su primera Su primera vez O su primera fecha Ya con todo Y la confianza Solo con Rancho la misión Porque supongo Que algunas fechas Te tocó cubrirlas A ti O sea como Ya líder O sea de decir Bueno Sabes que hay Dos tres fechas juntas Pues señor harry Adelante Si mira Fíjate que Fue algo Curioso Porque La mayoría de veces Que querían contratar A la ganadería Siempre preguntaban Que si iba a estar presente El señor Hugo Figueroa Ajá Entonces El decía A todos Para no tener problemas Que si Hace cuenta Que en un día Eran cuatro presentaciones Tres presentaciones Y en los tres lugares Estaban esperando Con mucho Ahora si que Con mucha emoción Emoción Y decían Sabes que Pues queremos que vengas Este Queremos que estés aquí No nos importa Te hacemos de comer Te damos de comer Este Te recibimos Y si cuesta algo más Dinos para que así Tengamos el privilegio Porque la gente Quiere saludarte Quiere tomarse fotos contigo Entonces Fíjate que en una ocasión Me tocó Bueno Varias De que Me dijo Sabes que Te toca irte a tal lado Yo me voy a ir a tal lado Y tal persona se va a otro lado Diferentes lugares Y al llegar Si me preguntaban Oye Va a venir El señor Hugo Y este Fíjate que No No va a venir Como Pero es que me aseguró Que iba a venir Y que por eso Este Lo contratamos Y si era un poquito complicado A veces De que uno se tenía Que echar la bronca De que Él no No estaba presente En los compromisos En las plazas Pero Pues gracias a Dios Los toros trabajaban Siempre funcionaban Y entonces Ya hay como que Los empresarios O los comités Los que nos contrataban Pues ya como que Se calmaban Las aguas Se calmaban las aguas Y pues Ahora si que le decíamos Una disculpa No pudo venir Pero para la próxima Va a tratar de hacerlo Y les manda Un cordial saludo De ahí No las íbamos quitando Pero la verdad Si La gente Lo buscaba Totalmente Si demasiado Era Era demasiado El El furor Que Que ocasionaba El señor Hugo En todas las plazas Donde se presentaba Todavía Creo yo En esos tiempos Todavía no se hacía Lo que eran Las ruedas de prensa Que ahorita En el momento Muchas empresas Hacen Pero si En las diferentes Estaciones de radio Donde Donde se presentaba A veces mucha gente Estaba atenta Para cualquier detalle Que ocurría Y Y dentro De Dentro del jaripeo Pues si fue Si fue algo que Que marcó demasiado Fue un parteaguas Un parteaguas En En eso que Ahora le llaman Que la nueva era Del jaripeo Que Que ya todos Ya tienen su punto Diferente de opinión Pero si fue un Como que una parte Muy importante Dentro del jaripeo Eso de De llegar a las plazas Donde No se pensaba Donde no se pensaba Que hubiese un jaripeo No se La verdad Si en la arena México Antes Ya antes De la misión Hubiese un jaripeo No pues Que recuerde Yo no La verdad Nunca había habido Un jaripeo Es lo que escuchamos También esa vez Que trabajamos En la arena Ciudad de México Ajá Fueron Se pisaron lugares Que no se habían pisado También se fue A la acrópolis De Puebla De Puebla Exacto Si entonces Ahora si que Fueron lugares Que No No El jaripeo No entraba Y la verdad Pues Fíjate que En ese tiempo Pues lo que se trataba Y las metas Siempre era como Llegar a lugares Donde también No hubiera Jaripeo Para que la gente Se diera a conocer Más el jaripeo Con gente De diferentes Digamos ambientes Exacto Al Al paso De De los años En Que fueron Del 2015 Te digo Que yo Que me marca Esa Esa fecha Del 2015 2016 En el relicario Pues se vienen Muchas Muchas cosas buenas Rancho La misión Anuncia su Su gira En Estados Unidos Y obviamente Aunado al gallito De Morelia Plazas Igual allá Que no se llenaban Se abarrotaban Con Con Rancho Rancho La misión Como fue Esa experiencia En No se si tu Ya antes Habias estado En la unión Americana En el otro Giro Que tu tenias Pero como es Esa experiencia Allí en Estados Unidos Obviamente En el ámbito Jaripellero Pues fíjate Que fue algo Muy bonito Y todavía Lo recuerdo Y A lo visto Y a lo que He platicado Con otros Ganaderos O otras personas Que han trabajado Para algunos ranchos Que han ido A hacer giras Para allá La verdad No ha sido No es fácil Mis respetos Para todos Los que intentan O los que hacen Lo posible Por ir a hacer una gira Es muy difícil Se tuvo su sueño En su momento Como Rancho La misión Y se logró La verdad Que la gente Yo fui testigo De eso No te lo digo Porque quiero Quedar bien Y no tengo Por qué Quedar bien Con nadie La gente Lo pedía Mucho Al rancho Entonces querían Realmente Que hicieran Una gira En Estados Unidos Y parte de eso Me tocó vivirlo La primera fecha De la primera gira Porque era impresionante Ver como la gente Había llegado temprano A la plaza de toros Y ver a toda la gente Que cuando llegaron Los toros En las ¿Cómo se llaman? Las trailas La gente Como si fueran Unos artistas O algo así Unos jugadores de fútbol Sí, esperando la bajada Sí, se acercaron Al Toril Al Toril Se acercaron Con el celular Y mira Se abre la puerta De la primera trailer Y sacas el primer toro Sacan el primer toro Y lo meten al Toril Y la gente Gritaba O sea, de emoción O sea, esas son cosas Que uno no se le olvida Es el meteorito Sí, o sea, cosas así La verdad Me tocó Y dije Ah, no, o sea Qué chingón se siente De presenciar esto Y de que la gente Le tenga un cariño Entonces Por eso te digo Fue como que La primera gira Fue Bueno, sí que Un boom Se fue todo La gente Que se demostró El cariño Que le tenían A la ganadería Al señor Hugo Y pues gracias a Dios Fuimos parte De eso En su momento Y nos queda Una bonita experiencia La verdad Aunque les digo La verdad Es muy difícil Yo Por ejemplo Ahorita nos preguntan De que si vamos a hacer Una gira con Rancho El Guamuchil Y la verdad Pues ahorita Lo que nosotros pensamos Es consolidarnos Aquí en México Para poder realmente Ofrecer algo Y que la gente También esté así Deciosa De que Quiere ver los toros Grandes Los toros hechos Aquí en México De Rancho El Guamuchil Exactamente Porque digo O sea Respetando todas las ganaderías Es muy difícil La verdad Pegar Y que la gente Realmente vaya Por ver los toros Ya la gente En estos momentos Lo que se ve Digo Se tienen que Empaquetar Las ganaderías Con bandas Con artistas Para que puedan Para que es algo Muy bueno Si la verdad Es muy complicado Pero pues Cada quien Que le luche Y que haga El trabajo Que quiera llegar Ahorita Ahorita tocando Este Íbamos a tocar El tema De Rancho Guamuchil Al señor Harry Lo hago Presente Ya en el Rancho Guamuchil En Tejaro Hace dos años O uno Dos años Dos años En Tejaro Este Ya tenías tiempo Trabajando Con Con Rancho Guamuchil O eran las primeras Fechas Con Rancho Guamuchil Hace dos años Hace dos años Fueron las primeras Fechas ya Con Rancho Guamuchil De ahí Yo creo que fue De las De las primeras Ahí en Tejaro De hecho que no nos fue Tan bien Yo andaba Medio aguitado Porque nos hicieron Varias Más quedas Que por razos Pero funcionaron Los toros Estuvieron muy bien Es parte de O sea También nunca vamos A quedar nosotros Satisfechos De que queremos A lo mejor Que todo Como el público Que dicen No pues queremos Que sean Que los jinetes Aguanten Más de 10 O 15 reparos Tú sabes Que es A veces imposible Sí es imposible Hay veces Tanto el toro No sale en su momento Y hay veces También el jinete O sea Es un Es un par Que cuando los dos Andan en su momento Pues se da Se da algo Muy bueno En esa ocasión De Tejaro Se presentaron También en Santiago A mí me tocó Cubrir ese evento De Santiago Y estuvo muy bueno La verdad Yo la gente La gente salió muy Muy satisfecha De ahí Y fue un lleno La verdad Esa plaza También para que se llene De ahí para acá Sí he visto Que no tengo Que quedar bien Ni contigo Ni con las ganaderías Pero la verdad He visto He asistido A jaripeos Donde pues Pues así lleven Banditas buenas No Y esa vez No iban No iban agrupaciones Tan de renombre Pero se presentaron Con 15 15 toros Si no mal recuerdo Sí fíjate que ese día Estábamos también Presentándonos aquí En Singio En Singio Estaba en Singio Y en Y en Santiago Al mismo tiempo Y a mí me tocó Ir ahí a Santiago Me gustó mucho También ese día Ahí sí disfruté Y me gustó mucho Y los toros Trabajaron muy bien Y la gente salió Muy contenta Ahora sí que Uno no Porque tiene Por qué mentir Y decir No pues Hay que decir la verdad O sea Hay veces que te Que te va bien Y hay veces que Que te va mal Si se trata de Hacer las cosas Lo mejor posible Con los toros Y con los jinetes Para que la gente Siempre O sea Por lo menos Tenga unas Un alto porcentaje De que va a disfrutar Este Buenas montas Sí De De ahí Se viene El Bueno Se vienen más jugadas Y todo Pero se viene La A En el primer podcast Tuvimos A Pollito De Cuto Y tocamos También el tema De Rancho Guamuchil Porque me dice El yo creo No te tocó Esa Trabajar con ellos Pero él me dijo Que fue Que ganaron Un torneo Con el Línea de plata En el pabellón En el relicario Fue Fue en el pabellón De hecho yo estaba En Estados Unidos El amigo Que lo organizó De hecho está Aquí presente Edgar Saludos Camarada Edgar Y Ya supe Que había ganado Línea de plata Ese torneo Y yo dije Ah se me hace Que hicieron trampa Los del Guamuchil No Pero si jugó bien La verdad Si Ya después vi La monta Te digo El comentario Lo hice sin ver La monta Ya después vi La monta Y ya dije No si estuvo buena Y que bueno Que lo ganó Ese toro Porque es un toro Mexicano Y mira ahorita Si Quien iba a pensar Que iba a estar De este lado Yo De Rancho Guamuchil Si la verdad Tuvimos una plática Muy amena Con mi compita Pollo Y Y el hizo Mucho El No se Bueno Como Como decide O quien decide Si Si tu El señor Luis El hecho De que Pollito de Cuto Le monte Al dinámico O como deciden Ya venían viendo O a partir De esa jugada Del pabellón Dicen Bueno Este jinete Esta bueno Para que le monte Al dinámico Pues mira Yo creo que ya De aquella ocasión También cuenta Yo creo que ya Vas viendo ya El trabajo De los jinetes Y vas conociéndolos Yo la verdad A veces si Me cuesta Al menos que hagan Una monta Que diga No pues si me acuerdo Porque le No puedo decirle A lo mejor lo arrastró A lo mejor este Que se yo Le puso una friega Ah si Le puso una chinga Pero Cuando es una monta Así como que Pues como todas Así como que ya No les pongo Mucha atención Pero si Hay que acordarse De los jinetes Y ya vemos Las cualidades Que van teniendo Y se va viendo Para hacer un reto O algo Pues ya que Toro le puedes Acomodar a ese jinete Para que también La gente pueda disfrutar De repente Un buen agarrón Como los que se van a vivir El día de hoy Exactamente Bueno para la gente Que nos va a ver El día de hoy Estamos haciendo Este podcast Aquí en la plaza De Tarímbaro La Aurora La Aurora de Tarímbaro Y el día de hoy Se van a presentar Son 10 o 12 12 toros 12 toros grandes De Rancho Guamuchil Este Bueno Y van haciendo equipo Con Bueno vienen Los jinetes De El travieso De Apatlaco El orgullo Morelense Y vienen dos retos Viene el dinámico Para la Tusa De San Jerónimo Y viene El Chiltepín No recuerdo el nombre Del otro jinete Pero Este Vamos esperemos Que la gente Disfrute hoy Es ligero No es ligero No Ligero No viene El es de grapa No es grapero Es grapero Ajá Y te comentaba De como deciden Esa parte De que Pollito de Cuto Le monta el dinámico Porque el si marca Si marca Que para el Es un partí agua Muy importante El hecho de Aunque a pesar De que fue un Porrazo Se le vinieron Muchas cosas buenas A él De hecho Ya estuvo Tentado Para irse a la Unión Americana Con una ganadería También Pero pues ya tuvo Su lesión Y eso fue un impedimento Bueno un pequeño impedimento Para que él siguiera Con el nivel Que traía en ese momento Pero si Si remarca mucho El que La monta Con el dinámico Si le Le ayudó demasiado En su carrera Como jinete Pues que bueno La verdad Es un buen muchacho Es un buen jinete Y como te digo Se fijaron Primero Luis El señor Luis Se fija en las características De los jinetes Con los que se puede trabajar Y ya de ahí Se decide Se decidió En su momento Que fuera él Y nos pide también A nosotros Nuestra opinión De como vemos Tal jinete Para tal toro Y pues se le da Su opinión Y ya entre todos Podemos Ahora si que aportar Un poquito De nuestro granito De arena Y ya él A final de cuentas Dice pues vamos Con este O ya le damos Con otro Y así El El día Cuando fue la fecha Que fuimos a Izúcar El 2 O el primero Primero de noviembre Primero de noviembre Creo que si Se dieron un agarrón Muy bueno ahí Con Con los espueleros Del estado de México Estuvo bueno El jaripeo Estuvo muy bueno Y obviamente nosotros Los medios de comunicación A veces Bueno no a veces Siempre tenemos A ser un poquito Amarillistas No un poquito Artísimo Amarillistas Y se dio ahí Una pequeña polémica Con el Con el charrito Obviamente Mi compa La muñeco La princesa No sé como le digan Caporal de Rancho Guamuchil Es una persona Muy tranquila Pero obviamente Pues todos Por la emoción Por la euforia A veces A veces nos dejamos llevar Obviamente Por lo que nos apasiona El jaripeo Así es Pues yo la verdad En eso Mi opinión Que te puedo dar Es de que la gente Disfrute Del jaripeo 100% Porque ya muchas veces A lo que Uno ve en las redes sociales Es de que ya O sea nada más Están como criticando O echándole al jinete Tanto al ganadero Tanto a los caporales Y en lugar de decir Pues sabes que Estuvo buena O sabes que No me gustó Pero pues respeto Porque falta más respeto Porque los jinetes Se rifan la vida O sea eso hay que Nosotros Estamos conscientes De eso O sea la gente A lo mejor piensa En las redes sociales Que no O sea pero como Varios ganaderos Lo dicen La verdad Dentro del ruedo Es una rivalidad Pero ya afuera del ruedo O sea son personas Como nosotros Que tienen sentimientos Que tienen su familia Entonces van a trabajar También Y es un enfrentamiento Claro que uno quiere ver Que el toro Tumbe al jinete ¿Verdad? Porque uno trae los toros La verdad Pero pues también Los jinetes Quieren quedarle O sea En esto Ellos no se van a dejar Y nosotros también No tenemos que Tenemos que defender al toro Sí O deben de echar la manita Porque también No soltarlo Nomás así por soltarlo No o sea la verdad No Y la gente ya Que te pregunta Oye O sea Hablando ahí Los comentarios Que el pretal Que el cajón Que la escuela Que o sea ya Realmente no No disfrutan del jaripeo A lo que yo veo La verdad En la actualidad Ya nada más Es estar Ahora sí Comentarios negativos Para muchas ganaderías No nada más Para nosotros O sea pues Para muchas ganaderías Y pues ¿Por qué no lo disfrutan? O sea la verdad Es un trabajo Que vienen haciendo Las ganaderías Los jinetes Y pues ahora sí Que está en gusto De la persona De que a quien quiera Ir a ver Como jinete Y como ganadero Exacto Y toco mucho Ese Bueno Toco ese Pequeño punto Porque Como dices Ya muchas Muchas de la gente Mucha de la gente Ya no Ya no Da su punto de opinión Como del hecho De disfrutar el jaripeo Y no digo De la gente Que asiste A ver un jaripeo O sea Digo a veces De la gente Que nada más Ve el pequeño clip Porque detrás De todo De toda la monta Pues hay un Un por qué Hay un por qué Sí exactamente Entonces Ya nada más Se quedan con ese Con ese pequeño clip Y dicen No el ganadero Tuvo la culpa O pizca porales Y es que La verdad Yo les digo Con todo respeto Para poder opinar Para poder escribir Un comentario Es muy fácil Pero como tú dices Hay que realmente Saber El hilo De lo que pasó Realmente Porque Pero para saberlo Necesitas estar presenciando En vivo Estando ahí en la plaza Y a veces ni así Porque se malentienden las cosas Sí La verdad O sea A veces que tú piensas O dices No es que él Dijo esto O él hizo esto Y la verdad No son las cosas así Entonces por eso Hay polémica Siempre va a haber polémica En el jaripeo Y también es lo bonito Porque pues no Es todo aburrido Imagínate que todo fuera igual Debe de haber variado O sea Ver variadito Dijeran Sí Debe de haber de todo O sea Ahora sí que Cuando son Buenas quedas Y cuando son porrazos Cuando hay jinetes Que no les gusta caer Y no lo aceptan Hay ganadeos Que no les gusta también Que les queden a su toro Y no lo van a aceptar Hay que La gente lo debe de ver así Y nada más O sea Disfrutarlo Ahí ahorita Hablando de Rancho Guamuchil No sé si nos pueda O bueno Si nos puedes dar Algunos de los nombres Que tienen Como sementales Ahí en En la ganadería Mira Bueno En Rancho Guamuchil Yo creo que ya Es una lista Donde yo ya no Alcanzo a Acordarme bien De todos los sementales Porque necesitaría Ahorita traerla Aquí en el celular Pero para la gente Que tenga duda Del trabajo Que está haciendo Rancho Guamuchil Con las vacas Con el criadero De toros Les invito Para que también Estaran en nuestro canal Ahí si puedo Echarme un comercial No claro que si Para que todos sigan Ahí Rancho Guamuchil Obviamente Y ya lo comentaba La verdad Yo me Nunca había estado En una En una cala De becerros De Rancho Guamuchil Y hace poquito Nos tocó Nos tocó el privilegio De estar ahí En su rancho Del señor Ruiz Y obviamente Si es Para mi Es muy asombroso Porque Tiene muy Muy poco Porcentaje negativo En el hecho De que los toros No reparen Tienen demasiado Porcentaje De efectividad En la línea Que está manejando Obviamente Entre sementales Y vacas La verdad Pues mira Yo Lo que te puedo decir Es de que si Ha costado mucho trabajo Y mucho tiempo También Esto de La crianza de toros Del criadero Es la verdad Yo antes de que No tenía ni la mínima idea De todo lo que se llevaba Y todo el trabajo Que requiere Traer unos toros Aquí a una plaza De toros Presentarlos La verdad Que es un esfuerzo Años Y dedicación Que a veces Imagínate O sea que Que en primera Se logre Lo del Este Preñar a la vaca Que el semental Preña a la vaca Y que los nueve meses De gestación O sea de gestación O lo que es Y que salga un becerro Que salga el becerro Si es este Becerra Si es Hembra Pues digo Bienvenida Pero la verdad Pues sale becerro Y después de ahí Tienes que darle Su tiempo Llegarlo a calar Y primero con el dom Y después con jinete Y o sea Tiene su Realmente Y es un proceso Muy diferente Porque obviamente Con el dom Pueden salir Unos reparonones Pero ya cuando Le avientan Aunque sea Un toro Un jinete Muy ligerito Ya con espuela Y es otra cosa Si la verdad Si todo va cambiando La verdad que Los invito a todos Para que vean El trabajo De la gente Que se dedica Al criar Este Ahora si que Becerros Toros de reparo Hay muchas ganaderías Que se dedican a eso Mis respetos para ellos Y un saludo para ellos Que ojalá que Que sigan aportando eso Al jaripeo Aquí ranchero Al jaripeo mexicano La verdad Yo la verdad He aprendido Muchas cosas Y entre las cosas Que he aprendido Pues es eso Me está tocando Esta parte De estar de este lado De donde Se hacen Ahora se construyen Los reparos Se construyen Los reparos Y la verdad Mil respetos Yo he llegado A comprar Toros americanos Becerros americanos Pero la verdad No es lo mismo No se siente yo Aunque me han salido Becerros Toros buenos Y que los he vendido La verdad Pero Yo les tengo un cariño Y un aprecio más Porque son Hechos en casa Son hechos en México Y pues eso Para mí Yo siento Que la gente Debería de tomarle Un poquito más De valor Y un poquito más De fijarse En el trabajo De esa gente Que viene Como ganaderos Dedicándose A la crianza De toros De reparo mexicano Exacto Porque El toro El toro mexicanito Pues es como que Tiene más ley Yo siempre he dicho Que un toro mexicano Es Es como que más Duro de roer El americanito Si a veces Es más chillonzón Más cobarde Si me ha tocado ver También hay toros americanos Que si Aguantan La verdad También Los toros Que hay Algunos toros De sementales Por ejemplo En el rancho Que son americanos Pero Claro que Por ejemplo El señor Luis Tuvo el ojo Y la visión Para poder agarrar Esos toros Que ya tuvieron Una Ahora si que pasaron Por varios años Trabajando Y teniendo Ahora si que La ley Entonces dice Son toros Que no se rajaron Que trabajaron Y funcionaron Y la verdad Puede ser Buena opción Para sementales El señor Luis La verdad Si tienen alguna duda De lo que se viene Realizando de trabajo Ahí En el canal Pueden ver Tenemos ahí Videos De las vacas De los sementales Hay sementales De varios ranchos Pudiera mencionar Pero a lo mejor Se me queda Fuera uno Exacto Pero si de los mejores Ranchos Que están aquí En México Trabajando Y hay Sementales Este Y de los que están Construyendo en estos momentos Y que ya hay hijos De ellos Y que ya pueden ir Poco a poco Viéndolos en las plazas De hecho hoy vamos a presenciar De diferentes Padres O sea hijos De diferentes Sementales Que han sido Toros estrellas En otras ganaderías Les digo Pueden mencionar Varias Pero son muchas ganaderías Son muchos Toros sementales Pero Esperemos que A la gente Realmente Es lo que le gusta Y lo que se meta En este rollo De ver El reparo De estos toros Porque te digo O sea muchos Como que también ya En las redes sociales Se están yendo Para otro lado Que ya no es el jaripeo Que ya no ven al toro reparar Ya están viendo Otras cosas externas A lo que realmente Es el jaripeo La verdad Y pues digo Cada quien trabaja Como quiere Pero nosotros Si lo que ofrece Rancho Guamuchil Es esto Son presentar Los hijos Los toros De hijos Este En cada plaza Que ustedes ya conocen Que fueron famosos Este sus papás Si pues uno de esos casos Es el Cienfuegos No el cienfuegos Si hay hijos del cienfuegos Hay hijos del El proyecto Del proyecto Dinamita Hay hijos de este Del torbellino Del cazador de sombras De varios toros De selección michoacana Que ya este Hay becerros ya de un año Del sherry Que viene algo bueno Si primero Dios Eso esperemos Se trata de Ahora si que Esforzarse para que Puedan salir Ejemplares buenos Pero te digo No es fácil También hay Becerros que no No dan el ancho No cumplen con las expectativas Para lo que Se ocupa en estos momentos Ya presentar en una plaza También es un compromiso Grande Y más ahora Que ya van saliendo Ganaderías Como si Les picaron ahí A Sí En un hormiguero Y salieron bastantes ya Ranchos que ya Ahora si que Dicen ya hay más Ya hay más ranchos Que jinetes ¿No? Yo creo que sí Digo con todo respeto Pero la verdad Híjoles Está canijo Y Rancho Guamuchi Es lo que Más que nada Lo que viene trabajando Es eso Y algo diferente A lo que se viene Y respetando A las ganaderías Que también ya tienen Su tiempo en esto De la crianza De toros mexicanos Exacto ¿Cómo andamos de tiempo? Ya vamos a comer O vamos a tomar agua O Ya nos vamos a Nada más el top Lo de siempre ¿Cuál top? De las mejores redes sociales Del momento A ver La número uno La número uno No No creo que ¿Quién dijo mi? Ah no Y si lo vamos a poner Que escuche esto El Valentín Igual Le va a dar tirria Me compo El tío Le va a salir Hasta salpullido Les mando saludos Ahí a todos Los que se dedican También a las redes sociales A los camarógrafos Como en todo Hay unos buenos Hay unos malos Y hay otros peores Hay unos peores Pero bueno Cada quien La gente tiene Y tiene su gusto Y se decide Por qué canal Seguir O a lo mejor Pues sigue a varios ¿No? Como es el caso Yo también Pues no Sigo Sigo a varios A varias Este Páginas de jaripeo Pero pues hay unos Como que digo Ay o sea Definitivamente Estos no los veo Porque no Pero No hay calidad Pero está bien Echenle ganas Y No No censuran No 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 puedo decir nombres Pero pues Digo Cada quien hace su trabajo En efecto Cada quien hacemos la luchita ¿No? Y si Pero pues saludos para todos Y ahora si que lo importante A lo que yo les puedo decir Es que que muestren Los reparos Y que es lo que la gente Quiere ver realmente O sea Que tengan Agarren buenas tomas Que hagan Este No sé A la gente le gusta Una cámara lenta De una monta Una foto De una monta También espectacular Para ponerla de De fondo de pantalla En su celular Si así es O sea son cosas que a lo mejor Por ejemplo A nosotros nos gustan Si ahí chequen En el canal de De Rancho Guamuchil Si meten mucho En las montitas En las montas Que se ven muy buenas La verdad Están metiendo Esas transiciones De cámaras lentas Y se ve muy bien La verdad Este ahí para que Hay para que sigan El canal Y igual ya para Para finalizar Para darle un Puntito Y seguido a esto Esperemos una segunda Entrevistita Con Con el camarada Harry Te ves Te ves en algún tiempo También ahorita Que tocas el tema De que has comprado Becerros para vender Tú te ves Como Conformando Una ganadería A futuro Si O Ok O que onda Dígate La verdad Para poder Yo digo O sea todos inician Desde cero Muchos desde cero La verdad Es muy muy difícil Yo así lo veo Por la experiencia Que tengo De los años Que he estado aquí Metido En lo que me ha tocado Hacer Yo creo que Hay que presentarle A la gente Realmente toros buenos Y que digan Sabes que Yo lo sigo Y me gustan sus toros Pero así hacerlo Por hacerlo Y aventarse nada más Por querer Ganar dinero O figurar Y figurar No me gusta eso La verdad Yo preferiría Otro oficio O otro negocio O otra cosa Que estar así Y quitarle el trabajo A realmente A la gente Que viene Haciendo y desempeñándose Como ganaderos La verdad Yo en eso Si Que les puedo decir Es como en todo No hay competencia Hay competencia buena Sana Y hay competencia Que no Yo Si algún día Lo hago No lo descarto Yo no digo que no Podría ser Pero Hacer las cosas bien Hacer las cosas bien Y no No echar a la mejor A perder Así como que El mercado El trabajo De los demás Y que digan Ah mira Harry está cobrando 15 mil pesos Por su corrida 15 toros Por 15 toros Y con todo y jinetes Y con todo y jinetes Sin camarógrafos Y regala cervezas Y regala cerveza Y transmisión Y todo el rollo No 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 La verdad No 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 O sea Hay que Hay que valorar El trabajo De los ganaderos Porque Hay muchos Que les cuesta Trabajo Dar de comer Comprar el alimento Pagarle a los caporales La verdad Que Es Mucho gasto La verdad Y a veces También Los empresarios Hay algunos Que no pagan bien O hay algunos Que si pagan bien También O sea Hay otros Que dicen Ay espérame Que no me fue tan bien Tocaba el tema De si en algún momento Tú te ves Con una ganadería O conformando Una ganadería Pero dices Bueno Eso es Paulatinamente No esperemos En un tiempo Si Pero también Conformándote De buenos toros De buenos ejemplares Y dando Y dando el espectáculo Que llevas Con las ganaderías Que has trabajado Obviamente Pues llevarlo A tu ganadería Si claro Se trataría De llevar Y presentar Las cosas Diferentes A Las ganaderías O bueno Hacer un trabajo propio Tomar su propia esencia De como ganadero Como dueño De unos toros De un rancho Y eso Presentarle a la gente Este Ahora si que Es algo Que yo quisiera Pero vamos a esperarnos Y al momento Y Dios dirá Si Dios dice que si Le vamos a dar También O sea Si me lleva por ese camino Yo siempre estoy así De que Donde nos toque estar Vamos a estar Y si nos toca A lo mejor ya Salirnos del jaripeo A lo mejor algún día Que ya También las cosas Y el tiempo se pase Y Pues ahora si Ya no haya Como el El humor Para Para estar En el jaripeo Pues de lleno Pues es que a veces La vida te pone En otros Este También lugares No sabemos realmente Cuanto tiempo vamos a estar aquí O sea Tanto en el jaripeo O es como un jugador No sabes cuantos años Le dura su carrera En el Con selecciones Se lesiona O un jinete O sea O a lo mejor Te sale un negocio Que tengas que hacer O te tienes que Te tienes que ir a otro País A otra ciudad O te casas O tienes hijos O cosas esas Si La verdad Por el estilo Yo así que En esos momentos Estoy muy contento Con Rancho Guamuchil La verdad Le agradezco mucho Al señor Luis García Por la confianza A toda la familia García Y vamos a echarle ganas Para que todavía Ahora si que La gente Siga conociendo Los toros grandes De Rancho Guamuchil Que son toros Hechos en casa Hechos en México Y pues ahí Vamos a estar Construyendo reparos El eslogan Construyendo reparos Hashtag Hashtag Ya saben Muchas gracias Camarada Harry Esperemos Y tener Una segunda ocasión Ya que no sea así La intemperie Ya nos estamos También acomodando En un estudio Pues ahorita Nos van a cobrar Por la renta Aquí del lugar Porque ya vinieron A supervisarnos No este Ya estar En una instalación Muy bien Este Más adaptada Para esto Y tener obviamente Pues el privilegio Seguir teniendo El privilegio Para Pues para que Nos sigas visitando Y cualquier cosa Pues estar ahí Al pendiente De Rancho Rancho Guamuchil Y pues obviamente Por qué no Si en algún momento De tu carrera Dentro del jaripeo De tus metas Está tener una ganadería Pues obviamente También apoyarte Y estar ahí Al pendiente De eso De ello No, muchas gracias A ustedes La verdad Este Mil respetos Van haciendo Las cosas bien Como se los digo Sinceros No me gusta mentir Van haciendo Las cosas bien Y si hay algo Que realmente No me guste Pues yo se los hago saber Ah, claro que sí No hay problema Síganlos De verdad Estos muchachos Andan De plaza en plaza Grabando Tomando fotos Y en las carreteras Toda la noche A veces viajando También como Los caporales Y los jinetes Y hacen buen trabajo Saludos a las páginas Primero que nada Aquí al amigo Con la página de Pasión Jaripeyera Muchas gracias Por la confianza Y por querer Hacer un podcast Conmigo Claro que sí Ahora sí que también Soy el primerizo Para esto Porque no me habían Pedido nada De esto Pero salió bien Yo siento que Platicamos Una plática Una plática Muy amena Amena Y espero que la gente Lo disfrute Y no se vayan A dormir ahí Como en el minuto Dos, tres Ándale Mira Mira Bueno Creo que ya Creo que ya fue el primero Ya fue el primero No lo enfocaste No lo va a ver la gente Pues muchísimas gracias A todos los que nos están siguiendo En este nuevo proyecto Jaripeo Podcast Y obviamente Sin dejar a un lado Sigan la página De De este De Rancho Guamuchil Construyendo reparos Hashtag ya saben Y pues aquí estamos También colaborando Como Pasión Jaripeyera Y muchísimas gracias Esto es todo por hoy Lo dejamos con un Este Con música Con un punto y seguido Porque esperemos Seguir teniendo la dicha De que De que el camarada Jari Nos siga acompañando En este proyecto Que Que viene para más No felicidades Y échale ganas Para que sean varios Y la gente Se interese En verlos En escucharlos La verdad Es algo entretenido Es algo bien Para que la gente Tenga otra opción Diferente Si Pues muchísimas gracias Saludos Ahí estamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video.